Ferrovial ha podido controlar la corrección del corto plazo y hoy por hoy es uno de los valores del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece. Tras sujetarse en las inmediaciones de los 13,50 parece que quiere intentar superar los máximos anuales que presentan los 14,25 euros. Esto sería una señal de fortaleza importante que confirmaría el final de la consolidación del corto plazo y el inicio de un nuevo impulso alcista que bien podría llevar a la compañía hasta las inmediaciones de los 16 euros. La fuerte tendencia alcista principal y los impecables niveles de acumulación parecen mostrarnos la continuación de las subidas para las próximas semanas, si bien en el corto plazo vigilaremos que no abandone el soporte de los 13,40 euros, lo que llevaría a la cotización del valor hasta las inmediaciones de los 13 euros, niveles clave donde se encuentra la media de 200 sesiones.